Te voy a adelantar algo de One UI 7.0 en tu dispositivo Samsung, cualquier Samsung vamos a tener esto Vamos a tener anticipadamente estos iconos en tu teléfono Samsung y te lo voy a demostrar como hacerlo muy fácil Si quieres tener estos iconos de una vez y quieres personalizar tu teléfono con la interfaz de One UI 7.0 Aquí te voy a mostrar como hacerlo con unos sencillos pasos En la mayoría de los teléfonos Samsung van a funcionar de maravillas Entonces no te pierdas este video si quieres tener estos iconos ya Bueno señores tenemos este teléfono que está con esos iconos antiguos de One UI 6.1 para abajo Vamos a ponerlo como en el futuro con One UI 7.0 Entonces listo que vamos a hacer, vamos a la Play Store y vamos a escribir Final Lock Que es igual que la Good Look pero aquí vamos a descargarlo aquí desde la Play Store Listo amigos, vamos a descargar esto ya lo tengo hasta instalado Aquí que vamos a hacer, vamos a abrir esta aplicación y te voy a contar Lo que vamos a hacer es irnos en Temapart Esto son unos módulos que tiene que instalar Aquí ya yo lo tengo instalado Si no lo tienes instalado no te preocupes porque es muy fácil Ahí te metes cuando aparezca Temapart Ahí te va a mandar a la página del APK Descargarlo, instalar el APK y listo lo podemos utilizar Bueno ahora si vamos al navegador, vamos a escribir RIGSmart Vamos a entrar a esta página amigos y vamos a descargar los iconos o los paquetes de iconos Aquí en el buscador vamos a poner iconos Listo, aquí buscamos iconos Listo, vamos a escribir iconos Listo, buscamos, vamos a entrar acá Y aquí me va a hablar de todos estos iconos que van a llegar en la nueva Amazon OneWay 7.0 Descargue aquí, te metes acá Y vamos a descargar este paquete de iconos No pesa nada amigos Entonces aquí va a estar alguno de los más populares De esos iconos más populares Pero de todas maneras voy a incluir casi todos En este momento tenemos 5 Pero más adelante vamos a incluir más Listo amigos, mira estos iconos Pero mira antes de configurarlo Vamos a modificar algo Si te sale así Vamos a ir a galería Vamos a entrar a donde están estos iconos Y vamos a modificarlo Para que nos salga esa parte negra de las esquinas Vamos a hacer esto Vamos a hacer un trazo para redondearlo totalmente Y quede así amigos De todas maneras voy a actualizar este paquete Para que no hagas esto Pero si te aparece así amigos Haz lo siguiente Para desaparecer esto y sea más perfecto Esto hazlo si solamente aparecen así Si no amigos adelante el video Porque vamos ya a instalarlo Ya vamos a tenerlo en tu teléfono Listo, ahora si vamos a meternos aquí en Finel Lock Buscamos Finel Lock Ahora si vamos a ejecutar Vamos a tener esos iconos OneQuiz 7.0 Entonces vamos en Tmapar Mira lo que vamos a hacer Presta mucha atención Es muy fácil Listo, aquí vamos en la parte de abajo en iconos Vamos en crear nuevo Create new Vamos a tocar acá Listo, aquí lo que vamos a hacer es tocar esos tres punticos Tocamos aquí nuevamente Aquí se va a abrir esto Entonces vamos a buscar las aplicaciones que queremos cambiar En este caso Contato Tocamos aquí Se ve como la galería Vamos a donde están los iconos Vamos a seleccionar el icono de contacto Muy bien Vamos a hacer esto En todos esos iconos que vamos a cambiar Puede ser más De eso ya depende del paquete amigos Voy a actualizarlo para que sean casi todos Pero vamos a hacerlo así De esa manera Seleccionando el icono Buscando el icono descargado Que vamos a instalar Lo vamos a reemplazar Y listo amigos Hacemos esto siempre Vamos a hacer esta Vamos a buscar la cámara Para cambiarlo Entonces listo Si hay más Hazlo todo Si no, no te preocupes Vamos hacia atrás Y va a quedar así Entonces mira lo que vamos a hacer Ahora si vamos a tocar En esa flechita Que está bajando Esa flechita Listo Aquí vamos a colocar El nombre del paquete Vamos a poner OneWay 7.0 Puedes colocarle como quiera Pero vamos a colocar así Para distinguirla Entonces vamos a tocar Aquí en aplicar Aquí va a hacer Va a crear estos iconos Estos paquetes de iconos Listo Ya lo creó Aquí vamos a seleccionar Este paquete de iconos Creado Que lo creaste Tú amigos Esto prácticamente Lo estás haciendo tú Con unas imágenes Que descargaste Entonces listo Aquí está aplicando Y listo amigos Ya tenemos estos iconos Aplicado en tu teléfono Ya estás en el futuro OneWay 7.0 En la parte de los iconos Y mira amigos Muy fácil de hacer En la descripción Te voy a dejar unos videos De cómo instalar el reloj Y el navegador Oficiales Amigos Para que tú lo tengas Ya en tu teléfono Ahí en la descripción Está Listo Es muy fácil Es muy bacano Que puedas hacer esto Aquí lo que hicimos Fue modificarlo Cortarle esas esquinas negras Y lo aplicamos De todas maneras Voy a actualizar Este paquete de iconos Para que estén casi todos Y hacerlo El procedimiento Es igual Y muy fácil de hacer Si quieres iconos De otro teléfono También lo puedes hacer Solamente siguiendo Este tutorial Siguiendo estos pasos Te invito a que no te pierdas Ningún video Suscríbete Hablamos Chao Chao